¿Cómo estamos? ¡A las noches! ¡Cómo grita San Pablo, Willard! Y esto es Puro Conjunto Fama, primo, en vivo. ¡Oye! 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 ¡Aplausos! Aplausos 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Pero después de un fin que yo te está queriendo y por el Dios Yo no quiero perder Sin tu cariño se puede mirar Dios me confieso, ¿qué voy a hacer? Dios amado para olvidarte Dios te recoba, me muestro a ti 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 Pero te juro que aquí en mi pecho Te está queriendo en mi corazón Dios te recoba, me muestro a ti Dios te recoba, me muestro a ti